festival vallenato de que tenga noticia pues la historia no fue un festival vallenato en ese momento un curso es un concurso de acordeoneros en fundación en el año 50 50 bueno recuérdanos jesús también en fundación en el año 50 simboliado en este camino adiós que ahora dice el papá del gallo el que fue alcalde al mar claro que era el que tenía agencia de discusión y almacenes hay programaron el primer concurso de apoyo de fundación en el año 50 ya enrique había hecho jardín de apuntación pero yo ese año no fui sino que le quedé en el coche y no sé por qué en el 51 lo repitieron otra vez carlos vélez era bacharaquero de rique ya como toda la vida con él fue algo periódica me quiero la habitación de un concurso de apoyo a él en el año 16 años y me vino se presentó cachito la de dios de ayer 10 al revés tenía como 9 yo sí tenía 16 entonces yo me presenté un jardín de juntación de alféu lo declararon milho por un hijo era por dios el pachito le iba a pegar el rique por esa vaina si por eso no te impregniste a pegarle el rique porque no le habían dado el premio con una mata no me pago lo contento ya después del 64 hicieron una fiesta en el cacao en Aracataca una fiesta de una fiesta de A.M. Reyes Serrano con pisita y palma fiscal entonces se reunió ahí Gabriel García Márquez vino de la buena escalona con el suelo de la casita un samuyo de aquí que fue de Alba Cepeda Samuyo Samuyo Cepeda se trajeron a Coracho de allá a mí me habían invitado porque yo andaba con Armando ya yo era lo que había invitado porque yo no fui para los países y me olvidó y yo olvidó ya había eso total que hicieron aquí al conjunto de San Fernando creo que fue Alberto Pachito de ahí Rojano de fundación sí Rojano si hicieron creo que vino Alberto Pachito ah Ramón Vargas también Ramón Vargas hicieron la paranda ahí y ahí programaron y plantaron la banda para hacer festival en la compañía de un parque pero los primeros concursos corriendo vuelvo en fundación en el 50 y el 50 no lo hicieron porque hubo ese roce de parque ahorrada entonces los organizadores decidieron dejar la cosa de ese tamaño que se iba a formar un tremendo lío ahí en mi pueblo claro pensión de Ocaño pensión de Ocaño pensión de Ocaño pensión de Ocaño eso de nosotros artín de fundación maestro pensión de Ocaño no, no, no